Julio César Molina camina con un cargamento de pequeños tecomates, como los que cuelgan de su sombrero, una especie de calabaza con cintura, fruto de esta planta de la campiña salvadoreña. Como esta es nuestra cultura, que nos dejaron nuestros bisabuelos, digamos en este sentido, abuelos, ya hoy poco se ve, entonces eso es lo que estoy haciendo yo, rescatando la cultura nuestra. Con tantos tecomates en su cantón tehuicho de San Juan Opico, a quien todos llaman el rey de los tecomates, se le ocurrió elaborar recuerdos del campo con los tecomates más pequeños. Estas son dos variedades, una variedad pequeña y una variedad grande. En todos estos tecomates se usan ya para el agua, ya profesionalmente, para apandar su agüita, uno bien fresquito, aunque esté en el sol. Julio César nos cuenta que un día logró cosechar la increíble cifra de 30.000 tecomates. De inmediato surgió la idea del emprendimiento. El primer año saqué poquito, el segundo año más, el tercer año más, y ahora lleva como el quinto año, es que saqué aproximadamente 30.000. Sin duda para un proyecto de negocio solo faltan las ganas y a Julio César le sobran como buen salvadoreño. Y es que ahora hasta ya está creando chicha, un tipo de vino con sabor a los productos de la tierra. Bueno, chicha, buena, de buen sabor, algo de maíz, algo de jamaica, lo estoy haciendo también de nance. En cada rincón del país hay un artesano y aquí en Teguicho de San Juan Pico está don Julio César Molina, el rey de los tecomates. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV.